hola bro si es bro es una nueva plataforma de apertura de cajas con un rtp de 95% también es la primera plataforma si es go guiada por la comunidad tú decides qué cajas aparecerán mañana sigue el enlace y abre las cajas muy buenas a todos amigos soy black tal estáis y bienvenidos una vez más al canal en el vídeo de hoy vamos a ver 20 jugadas que deberían tener un graffiti en csgo así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver cuáles son let's go y vamos al lío chicos y chicas vamos a ver 20 jugadas que deberían tener un graffiti y que evidentemente no lo tienen y esta jugada todo el mundo sabe cuál es la de happy esto fue ridículo chicos y chicas esta jugada fue majestuosa en su momento y será recordada por siempre a pesar de que como digo no esté el graffiti que por cierto si os gusta el vídeo os traeré 20 más vale la semana que viene así que reventar por favor el vídeo a like vamos a ver la siguiente jugada en este caso la sl pro league si son partido que ganó cadian con este uno para cuatro seguramente uno de los mejores clases de la historia evidentemente chavales no todas las jugadas van a tener graffiti porque si no imaginaros el juego estaría lleno de grafitis esto fue monstruoso tío esto fue monstruoso y también tenéis que saber que las jugadas que tienen grafitis son jugadas de major vale que yo recuerde no hay ninguna jugada que haya pues se haya puesto grafitis no sea de major y esto fue como digo con esto ganaron una sl pro league chicos y chicas con este uno para cuatro imagínate ser axael diciendo pero en qué momento ha pasado esto en qué punto momento me he quedado yo solo y con la posibilidad de perder una ronda que como digo era ganar la gran final fíjaros fíjaros que bien tío fíjate como lo celebra o sea fue fue de locos tío o sea totalmente merecido eso sí a partir de aquí no hay cuesta bajo y sin frenos pero lo hicieron muy muy bien vale vamos a ver esta jugada será el wallband el wallband de body la primera vez que se hizo ese wallband tío la primera vez que se hizo ese wallband tío imagínate imagínate la cara de device vale esta jugada cuál es bueno esta jugada que me dejó grafitis chicos y chicas no se está jugada acaba de ser hace nada esta jugada no merece una fin ya o sea si es un colcera de hacendado como se dice aquí en españa o sea ha saltado y la ha metido un tap es cierto pero bueno o sea ya está sabes ya está o sea las otras jugadas y la de happy por ejemplo la jugada diguel quiero ver un clash de crazy j tío con el avp mirage a ver si está fijaros el evento como lo celebran o sea el tap es bonito estamos de acuerdo pero como digo no fijaros con será se debe sentir orgulloso con será que evidentemente recibió ese grafiti y esta jugada es rau también la recuerdo chicos y hostia hace ese gol longe y ahí va y power enfrentándose a su amigo escado del tío no le limpian tío no le limpian jugada muy muy importante porque no tenían armas tío no tenían armas o sea ahí nothing abrazando le quería besar los morros o sea esa jugada también es buena tío esta jugada también es recordada esto se le llama trigger discipline y también se lleva evidentemente al tercero a esto es lo que se le llama trigger discipline chicos y casi gran jugada o tira el avp y eso fue muy loco tío eso fue muy loco aquí nitro te estaba pensando en valorant y fue hace cinco años o sea imaginaros es que fue una humillada guapa o sea esta de forest también fue muy buena tío esta de forest también fue muy buena porque fijaros que es complicado ganar el tap que le mete a creams es monstruoso tío es monstruoso y el tío como veis tranquilísimo vamos a ver esta jugada no me acuerdo esta es la de chris jay la que he dicho antes chicos para mí este es uno de los mejores plays avp de la historia este es muy loco tío es que es muy loco este tiro es imposible para mí es uno de los mejores clip de la historia o sea avp para mí o sea top 5 debería estar cien por cien ya podemos decir cuál es el primero segundo tal pero bueno esa jugada no me acuerdo ah sí 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 que me acuerdo que consigue el clash que consigue el clash tío fijaros fijaros que se va a meter ahí en gandalf yo le llamo y hace con el warband viva menuda puta locura mira fliever como lo celebra vale titan ninja ya claro está jugada hay jugadas tan antiguas hay ya a ver si me acuerdo aquí kenny que joder ay ya me acuerdo eso si me acuerdo si me acuerdo esa también es muy bestia muy muy bestia ostias este es el este zaigu este es el este zaigu a pedo 150 ostias este vídeo me está encantando eh espero que reventéis a like y haya una segunda parte porque ya llevo 5 minutos para mí ha sido un minuto tío un minuto este es muy bueno tío es muy heavy esa jugada eh es muy muy heavy vale esta jugada no sé cuál es de refresh pues no me acuerdo no la he visto eh ostias en cuartos de final de la SL con esto se clasificaron tío madre mía se pone nervioso y todo aquí ya estaba diciendo pero vamos a ver con la galil eh con la puta galil yo no entiendo cómo se hace esta ronda tío si se la hace es incomprensible por parte de liquid eh ¿ha dejado gap? no no ha dejado gap está bien tirado o no sé si han tirado vale se está hiper nervioso se le nota o sea lleva 4k y es ronda de partido tío fíjate Grimm y le hace el tap y le hace el tap y le hace el tap ostias que loco eh esa jugada no la había visto tío este es el defuse de Zipex Zipex se merece un graffiti de defuse eh o sea esta jugada fue muy heavy es que ganaron el partido con esto es que ganaron el partido con esto o sea la cabeza de Zipex es monstruosa tío la cabeza de Zipex es monstruosa y no le estoy llamando cabezón precisamente vale vamos a ver vale si voy a saltar primero ah bueno esta jugada por supuesto que no la sabemos es Zipex holdeando el side esto merecía un graffiti chavales esta jugada si podría haber tenido graffiti con esto se aseguraron el overtime ya no hay tiempo evidentemente esta jugada fue muy cocha ahí empezó todo ahí empezó todo chicos y chicas que heavy o sea ser iCloud9 debería ser loco eh debería ser muy muy loco ojo Don Oscar Don Miswell ojito ahí si ostias eso fue eso fue en Valencia no eso fue cuando ganó North en Valencia si no me equivoco claro si está mi vuelo en North ahí estaba yo chavales en ese evento presencial fue loco eh vamos a ver device creo que es aquí cuando se quema le tiran molotov y se saca un coláter algo así vamos a ver ahí lo tenemos y hace esto vale device está diciendo que mierdas acabo de hacer o sea me acaba de sacar el trasto no lo siguiente vale vale esta jugada ay vale ay esta jugada de Briss me acabo de acordar chavales es que tengo que tener flashbacks como se hace esta jugada Briss o sea explícadmelo como pivota y lo bien que lo hace claro Briss está diciendo y el apoyo donde está pues aquí lo tienes toma entra a tu carita gratifacción entra a tu carita vamos a ver el último clip chicos y chicas antes de acabar con el vídeo y lo he dicho si veo que hay mucho mucho apoyo tendremos un nuevo vídeo de la segunda parte la semana que viene esa foldada de colcera también es muy heavy el transfer tío 5 balitas pues está con 2 me vale el mapa de colcera chicos y chicas ese es así que nada más espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo si ha sido así remete al botón de like no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más un saludo y hasta la próxima chao chao chau